Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, aquí Radio Vaticano, Vatican Media, con la transmisión en vivo de la Regina Cheli, presidido por el Santo Padre Francisco, en este 29 de mayo de 2022. Con ustedes, Alina Tupani Díaz, a María Fernanda Bernasconi en la redacción, y Patricio Cipriari en la asistencia técnica. Un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo en este momento a través de la radio, la televisión, Facebook Live, en fin. A todos nuestros amigos que quieren escuchar este rezo mariano hoy del Papa Francisco, una plaza de San Pedro llenísima de peregrinos, muy asoleada, muy divertida, lleno de banderas, de grupos de peregrinos italianos y de todas partes del mundo. Mientras esperamos al Santo Padre que se asome desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, vamos a saludar rápidamente a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión e internet, especialmente aquellas emisoras que nos retransmiten. Ellas son desde España, Central Mom TV en Alicante, de América Latina, Radio María en El Salvador y República Dominicana, también Radio María en Venezuela y Panamá, Radio Caritas, Universidad Católica de Asunción en Paraguay, Radio Mariana en República Dominicana y Haití, Radio Regina Chely y Radio Vicentina de Chile. Soy Radio Está Aquí de Colombia, Radio Magna en Chubot, Argentina, Radio Hogar en Panamá, Radio Luz en El Salvador, Radio ACD en México, La Voz de María de Guayaquil en Ecuador. Y de Estados Unidos también varias emisoras de radio y de televisión nos siguen, Radio Vida en Abundancia en Washington, D.C., Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV de Galveston, Catholic Faith Network de Nueva York, El Sembrador WTN TV y ESNE TV, El Sembrador Nueva Evangelización. Ya vemos aquí las cámaras que están tomando la ventana del Santo Padre, la ventana del estudio de la Biblioteca del Santo Padre. Este domingo, 29 de mayo, celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. De hecho, la reflexión del Santo Padre hoy estará aceptada en el Evangelio del Día de Agénesis de San Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 53. Pero antes, realmente, amigos, se me olvidó una felicitación especial para todos los colegas, para todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, pues hoy se celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Recordemos que el tema propuesto por el Papa este año ha sido escuchar con los oídos del corazón. Y, bueno, esperamos que todos ustedes, todos nuestros colegas, podamos precisamente tener esta capacidad de escuchar con el corazón. El Papa decía en esa oportunidad que el periodista humilde es un periodista libre, libre de condicionamiento, libre de prejuicios y, por lo tanto, valiente. La libertad requiere coraje. Y este es el mensaje que transmite, entonces, a los colegas. Ya estamos viendo al Santo Padre asomado, está llegando ya a su estudio. Escuchamos los aplausos de los miles de peregrinos que están ahora reunidos en la Plaza de San Pedro. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy en Italia y en muchos países celebramos la Ascensión del Señor, es decir, su regreso al Padre. En la liturgia, el Evangelio, se cruza el Lucas, narra la última aparición del resucitado a los discípulos. La vida terrenal de Jesús, que se olvida precisamente con la Ascensión, que también progresamos en el credo. Ha subido al cielo, está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa este acontecimiento? ¿Cómo debemos entenderlo? Para responder a esta pregunta, detengámonos en dos acciones que Jesús realiza antes de subir al cielo. Él, ante todo, anuncia el don del Espíritu. Y luego bendice a los discípulos. Acusa a Jesús, dice a su amici. Yo mando a su divo y colui que el Padre mío ha promeso. El Padre mío ha promesado. Él está hablando del Espíritu Santo, el Consolador, el rey. Los acudirá en su misión, los defenderá en las batallas espirituales. Jesús no estaba abandonado. Entonces comprendemos algo importante. Jesús no está abandonando a los discípulos. Sube al cielo, pero no nos deja solos. Por el contrario, precisamente al ascender al Padre asegura la evolución de su espíritu. En otra ocasión había dicho, les conviene que me vayan, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. El amor de Jesús por nosotros también se puede ver en esto. La suerte no quiere restringir nuestra libertad. Al contrario, nos hace un espacio, porque el verdadero amor siempre genera una cercanía que no aplasta, sino que nos hace protagonistas. Por eso, Cristo asegura, voy al Padre y serán revestidos de un poder de lo alto. Les enviaré mi propio espíritu y con su poder continuará mi obra en el mundo. Por eso, al subir al cielo, Jesús, en lugar de permanecer cerca de unos pocos más cuerpos, se hace cercano a todos con su espíritu. El Espíritu Santo hace presente a Jesús en nosotros, más allá de las barreras del tiempo y del espacio, para que seamos sus testigos en el mundo. Inmediatamente después, es la segunda acción. Cristo levanta las manos y bendice a los apóstoles. Es un gesto sacerdotal. Dios, desde los tiempos de Aarón, había confiado a los sacerdotes la tarea de bendecir al pueblo. El Evangelio quiere decirnos que Jesús es el gran sacerdote de nuestra vida. Jesús sube al Padre para interceder por nosotros, para preguntar, presentarle a nuestra humanidad. Así, ante los ojos del Padre, están y estarán siempre con la humanidad de Jesús, nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas. Así, al hacer su éxodo al cielo, Cristo nos abre el camino, va a preparar un lugar para nosotros y desde ahora intercede por nosotros, para que siempre estemos acompañados y bendecidos por el Padre. Hermanos y hermanas, pensemos hoy en el don del Espíritu que hemos recibido de Jesús para ser testigos del Evangelio. Preguntémonos si realmente lo somos y también si somos capaces de amar a los demás, dejándolos libres y dejándoles espacio. Y luego, sabemos hacernos intercesores por los demás, es decir, sabemos rezar por ellos, bendecir sus vidas o servimos a los demás por nuestros propios intereses. Aprendamos esto, la oración de intercesión, intercediendo por las esperanzas y los sufrimientos del mundo por la paz. Y bendigamos con la mirada y las palabras a quienes encontramos cada día. Ahora, recemos a la Virgen, la bendita entre las mujeres que llena del Espíritu Santo, siempre reza e intercede por nosotros. Amén. ¡Gaude, letare, Virgo María, aleluya! ¡Gaude, letare, Virgo María, aleluya! ¡Deus, que para la resurrección y en Filidad y en Filidad y en Nuestro, Jesucristo, mundo un letificado de la Iglesia de Seas, presta a que somos un perejo, genitrice, Virgen María, perpetua y capriamos la vida de la vida, por Cristo un Dómino nuestro. Amén. ¡Gloria Patria, Virgen María, al Espíritu Santo! 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 Amén. Et lux perpetua luce a teis. Por que escante en paz. Amén. Sit nomen Domine Benedicto. Ex hoc nunc etus quen sepum. Ayutorium nostrum, in nomine Domine. Vi feci et cerum etterna. Benedicte a Vos, Omnipote Zeus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Amén. Ayer en Modena fue beatificado Don Luigi Lenzini, asesinado en 1945 por ser culpable de ayudar a las personas en un clima de odio y de conflicto. A testimoniar el Vangelo con caridad y franqueza. Un aplauso al nuevo Beato. El papá pide un aplauso para Don Luigi Lenzini, que fue beatificado ayer en Modena. Se celebra hoy la jornada mundial de las comunicaciones sociales. El tema es escuchar con los oídos del corazón. Saber escuchar es el primer signo de amor. Saber escuchar, esperar que los demás digan las cosas. Saber escuchar con la mente, con los oídos y el corazón. Hoy en Italia se celebra la jornada nacional del alivio. Recordemos que el enfermo es siempre más importante que la enfermedad. y que cuando no es posible curarse, es siempre posible acompañar, consolar y hacer sentir una cercanía. Pasado mañana, último día del mes de mayo, día de la visitación de María Santísima a la Basílica de Santa María Mayor. Rezaremos el rosario por la paz. Saludos a todos ustedes, invito a los fieles a unirse a esta oración a la Reina de la Paz. Saludos a todos ustedes, romanos y peregrinos, especialmente a aquellos que han venido de Holanda, de España, de Australia. Saludos a la parroquia San Roberto Belarmino, que concluye su año jubilar por los 400 años de la muerte de Belarmino. Saludos a los polacos con una bendición, siempre hay tantos polacos. Saludos a todos ustedes, una bendición por quienes participan en el peregrinaje. Peregrinaje a un santuario en Polonia, también saluda a unas agrupaciones de jóvenes y mañana se tendrá reunión con los cardinales. Agosto, cerró un consistorio para la creación de nueve cardinales. Y tendrá luego un consistorio para el nombramiento de varios cardinales. Monseñor Lázaro Lluge Honsic, prefecto de la Congresión del Clero. Monseñor Fernando Berges Alza, presidente de la Pontificia Comisione por los Estatos de la Cidad del Vaticano, Monseñor Jean-Marc Abelín, archivésco metropolita de Marseille, Francia. Monseñor Peter Obkaleque, véscobo de Cugolobia, Nigeria. Monseñor Leonardo Bernstein, archivésco metropolita de Manaus. Monseñor Felipe Mediano, archivésco de Goa e Dalmán, India. Monseñor Robert Walter McElroy, véscobo de San Diego, Estados Unidos de América. Monseñor Virgílio Zocano, archivésco de Dili, Timor Milán, India. Monseñor Antonio Pola, archivésco de Jairabai, India. Monseñor Paulo César Costa, archivésco metropolita de Arquidiócesis de Brasilia, Brasile. Monseñor Richard Kuya Baabor, véscobo de Iguá, Ghana. Monseñor William Bob Sanchi, archivésco de Singapur. Monseñor Adalberto Martínez Flores, archivésco metropolita de Asunción, Paraguay. Monseñor Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulaanbaatar, Mongolia. Monseñor Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Jairabai, Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, archivésco emérito de Cartagena, Colombia. Monseñor Lucas Van Loi, archivésco emérito de Ghent, Belgio. Monseñor Arrigo Miglio, archivésco emérito de Cagliari, Italia. Padre Gianfranco Guirlanda, profesor de Teología. Monseñor Fortunato Fresa, canónico de San Pietro. Luego de nombrar a los cardenales que ha nombrado el Santo Padre, ha pedido oraciones por estos cardenales. Y bueno, luego de este importantísimo anuncio, el Papa ha deseado a todos un buen domingo. Y no se olviden de olvidar el almuerzo y muchas gracias. Bien, han sido muchas las novedades del Santo Padre para este domingo.